Desde 1946 a 2010, el autor Carlos García Hégard repasa su vida de forma amena y divertida. Con la vista puesta en sus descendientes, se van detallando un sinfín de situaciones y vivencias, con vistas a una definición del temperamento como objeto de herencia a sus sucesores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!